En ese instante frecundo Mi paso retrocedido Cuando el hostrés avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis penas Y hasta las duras cadenas Con que nos anda el destino Es como un diamante el filo Que lumbre a mi alma serea Se va enredando, enredando Como en el muro en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la hiedra Como el mosquito en la piedra Ay, sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo hago y no es saber Ni el más claro que seré Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Un mago con descendiente Busca lejos, dulcemente De récordes y violencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Se va enredando, enredando Como en el muro en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la hiedra Como el mosquito en la hiedra Como el mosquito en la hiedra Y, sí, sí, sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce brino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esferos Al viejo lo vuelve niño Y al marzo lo encarido Lo vuelve puro y sincero De paga en paga en paga Se abrió como por el campo Entró el amor con su mano Como una tigra mañana Al sol de su bella viana Hizo brotar así Volando cual sea fin Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Lo convirtió en el que no vi Se va enredando, enredando Como en el muro en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la hiedra Se va enredando, se va enredando Se va enredando, se va enredando Como en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y va a enredando, se va enredando Y va enredando, se va enredando Ya será feliz Pues mejor voz Un Fußball, á Immediately